Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros y César Mejía. Bueno, ya el padre Carlos Rubio ha escuchado lo que ha sucedido en este lugar del país, en donde lamentablemente han asaltado a este vehículo que se dirigía con esta cantidad de dinero producto de las ofrendas. ¿Cómo reaccionar a este tipo de delincuencia que se encuentra también atacando hasta las iglesias, padre? Bueno, lamentamos y nos solidarizamos con los sacerdotes y con los feligreses que hacen todo este tipo de desprendimiento para obras de la iglesia, porque no es para los sacerdotes, sino para devolverlo en las obras. Y este es un santuario muy visitado en este tiempo por la fiesta del Señor de Esquipula, Cristo del Buen Fin. Y seguramente que son muchos los feligreses que en agradecimiento dan estas ofrendas y también de todas las eucaristías. Y seguramente iban para depositarlo a un lugar más seguro, que es el banco. Y los delincuentes ahora ya nos respetan. Y lamentablemente eso ha ocurrido en muchos lados. Asaltos ahora tienen que tener una doble seguridad. De cámaras y de estar siempre pendiente en las iglesias porque ya no hay respeto. Y a eso sí es grave, porque no se respeta la casa de Dios, no se respeta lo que es de Dios. Porque estas son ofrendas que la gente le ofrece a Dios. Y es una maldición para aquellos que roban lo que le corresponde a la obra de Dios, pero a la obra de Dios. Y la otra es eso, esa falta de temor a la autoridad. Porque imagínense, llegar hasta estos extremos, de no respetar una ofrenda sagrada que la gente le ha dado al Señor para su santuario. Y hacer este tipo de ataques es lamentable. Y ojalá que la autoridad ponga todo su oficio y estas personas que han hecho esto puedan ser llevadas a la justicia. Porque hay que dar lecciones. La autoridad y la justicia tienen que prevalecer ante estos delincuentes. Pero nadie se va sin pagar, como se dice padre. Y en otro también tema importante que está sucediendo en Iglesia Católica es la Jornada Mundial de la Juventud. En donde el Papa Francisco ha llegado a Panamá a darle palabra a muchos jóvenes. ¿Quiénes podríamos decir que a cuánto, a qué cantidad de jóvenes se estaría dirigiendo el padre? Bueno, el Papa ha llegado hoy, sí, y se ha dirigido a ya, bueno, hoy no ha dirigido ningún mensaje, sino al descanso, a la nunciatura. Y a mañana tiene toda una agenda, ¿verdad? Con el presidente de la República de Panamá, don Juan Carlos Varela. La Parroquia también va a tener un encuentro con los obispos de Centroamérica. Todos los obispos de Honduras están allá. Y van a encontrarse también todos los obispos de Centroamérica. Y por la tarde es la bienvenida de los jóvenes que le vamos a dar al Papa. Digo porque yo voy a participar, voy mañana temprano, viajo a Panamá. Porque ya los fieles de la parroquia, los jóvenes de aquí, son 46 jóvenes de solo la parroquia San Martín de Porres. Entonces, que han partido y que ya están en Panamá. De Honduras, pues, un registro, yo creo que 1.500. Eran 2.000 los que al principio se habían anotado. Inscritos hasta ayer estaban fuera de Panamá 100.000 jóvenes. Recuerde que la inscripción es para los que van a tener el kit, para los que van a necesitar hospedaje. Pero hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que no van a necesitar inscripción, sino que es participación. Esas son las mayoría. Esperamos una cantidad de fieles. Como lo vimos en las calles ahora, seguramente que la clasura va a pasar del millón de personas. Padre, ya para concluir, ¿cómo podría venir a beneficiar esta visita que está haciendo el Santo Papa a Centroamérica, en especial a nuestro país, Honduras? Bueno, primero que él es el vicario de Cristo. Su bendición la necesitamos todos. Sus oraciones, su cercanía, pero sus mensajes que van a ser muy exhortativos. Nosotros conocemos al Papa como es de directo, ¿verdad? Y mensajes de aliento para seguir y también temas específicos que él va a tocar, seguro el tema de la corrupción, del medio ambiente, de las migraciones. Él tendrá un mensaje para exhortarnos a cambiar esta realidad. Y se va a dirigir también porque entiendo que van a estar la mayor parte de presidentes de Centroamérica en esta clausura. Y será un mensaje para todos. Entonces, su mensaje, su cercanía, su oración, su bendición y sus palabras de ánimo para nosotros creo que va a ser muy importante. Y que él venga ya para nosotros es un regalo, es una bendición, porque esta jornada es para Centroamérica, porque así se hizo. La solicitud le hicieron todos los obispos de Centroamérica, pero por la logística se escogió como sede de Panamá. Pero es para todos y es una jornada de los jóvenes del mundo. Bueno, muchas gracias, el padre Carlos Rubio. Con este informe vamos a retornar a Estudios Principales.